Este, nuevo CD, nuevo CD, ¿para cuándo? Estamos, te digo, preparándolo, ya echando a andar, pues, la maquinaria de lo que es la composición, de lo que es el buscar estas canciones mágicas, estas canciones increíbles, y nada, pues, estamos contentos, pues, la compañía y yo, pues, del resultado de Primera Fila, Vítame Siempre, gracias a ustedes, este, de verdad, por todo este apoyo y por toda esta, esta entrega, esta pasión tan, tan grande que, que me dan con, que me han dado con estos últimos materiales y, pues, seguimos trabajando para no defraudar y para darles, pues, buena música, buena música, música que, que, que te enchine la piel, eso es lo que nos gusta, ¿no?